Estamos aquí en Málaga, en España, y hoy tenemos la oportunidad de visitar a uno de los mejores equipos del mundo y su camión. Vamos a ver cómo están preparando todo para el comienzo de esta Vuelta a España. Vamos a fijarnos en todos los mínimos detalles y si nos escapa alguno, nos lo podéis dejar en los comentarios. ¡Vamos! Lo primero que me llama la atención de este autobús es que se expande. Si ya por fuera parece grande, vamos a ver por dentro. También la personalización especial para el tour que la han mantenido para la Vuelta a España. Aquí tienen una mesa para encolar las llantas antes de poner el tubular. Colocarían aquí la rueda sin el tubular, pondrían el pegamento lo extenderían con el pincel y el avituallamiento para el mecánico. Esto es un trabajo que lo realizan al exterior por el olor de la cola. Con el calor que tenemos aquí en España vamos a ver cómo trabajan los mecánicos del Team Sky. Esto es otra temperatura. Esto parece un quirófano y aquí podemos ver al Dr. Iván Español operando la bici de Kiatosky, preparándola para mañana. ¿Qué tal? Le vamos a molestar un poco. Está todo súper ordenadito. Las bicis que faltan aquí, las bicis de correr, las están utilizando ahora para entrenar. Bicis de repuesto, bicis del coche 1 y bicis del coche 2 y todas las ruedas. El equipo Sky dispone de un furgón especial para las contralojes, donde lleva las cabras y todo el material necesario para la contralo, rodillos, etc. Y así les queda más espacio en el camión para trabajar. Vamos a empezar por este rincón, donde podemos ver que tienen ya las llantas preparadas con varias capas de pegamento. Aquí los piñones separados por tamaño 25, 28, 28 y 30. Dependiendo de la etapa que vayan a disputar y depende de la decisión del corredor, pondrán un piñón u otro. Y nos vamos a permitir el lujo de abrir sus cajones. Aquí vemos los pequeños repuestos. Tapas de dirección, finales de cable, tornillos, zapatas de freno, ruletillas, extensores de válvula, portadursales de carbono. Detallazo. Cintas de manillar. Cintas aislantes, pero de muchos tipos. Podemos ver de lija para tener más adherencia en los manillares de contra del ojo. Y aquí empezamos ya con las herramientas. Esto ya sería herramienta normal. Sierras. Durace. Cinta personalizada para separar. Y más herramientas. Compresor con dos salidas de aire, ya que en este camión pueden trabajar dos mecánicos. Enchufe con muchas salidas para cargar el electrónico y el medidor de potencia. En este caso Shimano, que es el sponsor oficial del equipo Sky. Esta es la bici de Shibakov y así no se va a perder ningún número mañana. Aquí arriba el equipo Sky tiene todas las ruedas preparadas. Utilizan la Shimano Durace y para la Vuelta a España han traído de perfil 40, 38 juegos y de perfil 60, 30 juegos. Todas montadas con tubulares continental nuevos. Aquí tienen todas las bicis preparadas y la que nos llama la atención es la de Kiatowski con su pintura customizada. ¿Os gusta? Y venir a ver esto. La bicicleta personalizada de Sergio Henao con la bandera de Colombia y el resultado de campeón de ruta y cómo lo consiguió. Aquí podemos ver que tienen toallas para sacar las bicicletas, un manillar most con potencia integrada, aerodinámico. Me encantan este tipo de cosas. Y otro manillar con la potencia, este ya clásico. Y aquí abajo podemos ver que tiene unas cajas donde tienen grupos de repuesto Iván Millán. Esta es la caja del mecánico. Y aquí piñones, cadenas, cambio. Todo lo necesario para la Vuelta a España. Y aquí podemos ver el instrumental quirúrgico de Iván. Vamos a echarle un ojo a ver lo que tiene por aquí encima. El libro de la Vuelta con toda la información de la Vuelta. Manillares, productos, desengrasante de rodamientos, brillantadores, las pegatinas personalizadas para separar todo el material de los corredores, su teléfono móvil personalizado del Team Sky y todas las herramientas. Vamos a ver lo que tiene en este rincón. Aquí, tubulares nuevos. Con ya una capa de cola echada. Así el tubular se va a pegar mucho mejor a la llanta. Y vamos a empezar a abrir cajones. No llevo. Aquí tienen platos de repuesto. 54, portavidones, cadenas de repuesto, cambios de repuesto, cables del electrónico, frenos, pedales. Algo que me llama la atención, que tiene en cambio es Ultegra. Bielas, stage, soportes para el Garmin, cargadores del electrónico, pegatinas para diferenciar las bicis, bici 1, bici 2, un peso, cables de freno, potencias de todos los tamaños milimétricamente, 130, 131, 132, 133. Esto es una cosa súper especial porque normalmente van de un centímetro en un centímetro y aquí las tienen de un milímetro en un milímetro. Manillares, fijas de sillín, marcadas con la altura, aerodinámico, potencia integrada. Vamos a dejar de molestar a los mecánicos y vamos a pasar a molestar a los otros auxiliares. Hemos acabado aquí con la zona de la bicicleta. Acaban de llegar los corredores y aquí hay mucho movimiento. Vamos a intentar ver lo que está pasando por aquí dentro. Vamos. Hasta la basura es personalizada. Aquí podemos ver como los auxiliares ya están preparando todo para los corredores. Barritas energéticas súper energéticas. Esta es la parte del camión que utilizan de almacén. Aquí almacenan los bidones. Tiene una nevera, todo el alimento, lavadora, secadora, unos helados que les preparan de sales minerales. Todo cuidado al detalle. Esta ha sido nuestra visita al camión del equipo Sky. La verdad que nos ha llamado mucho la atención cómo cuidan cada detalle y nos ha encantado el poder hablar con algunos corredores, alguna gente del staff. Y si en español. No joder, estarás suscrito y todo, ¿no? Ya estoy siguiendo, ya estoy siguiendo a la página. Mira qué. Muy bien, tío. Ese bigote de Dalí, qué. Si os ha gustado este vídeo, agradecemos vuestro me gusta. Nos podéis dejar un comentario si os habéis dado cuenta de algún detalle o nos hemos olvidado nosotros de algún detalle. Y recordad que tenéis estas camisetas en nuestra tienda online. ¡Nos vemos!